Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Tomar un poquito de agua para... Buenas noches. ...la garganta, un placer, ¿todo bien? ¿Me escuchan bien? Muy bien, ya logré entrar porque a mí me cuesta un poco esto, es nuevo para mí, y mi hijo no está en casa, entonces por videollamada, porque lo hicimos, pero ya estoy acá. Ok, excelente, vamos a mover un poco acá, hemos quedado apagaditos por acá. Sean bienvenidas, bienvenidos, un gustazo, de verdad siempre es un enorme placer poder saludarles, diecinueve cincuenta y nueve. Y algunas personas, pues ya sé que estaban un poquito antes conectadas, así que, Delmi, un gran saludo. ¿Cómo estamos por allá en su municipio? ¿Todo bien? Ok, pendiente, me escribe si alguien tiene problemas para interactuar a través del micrófono. Ok, gracias por notificar, Delmi, muchas gracias. Esther, excelente, un placer. Laura, Raquel, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Hola, buenas noches, ¿todo bien? Un gusto saludarle. Saludos hasta Kelepa, San Miguel. Gracias. A la orden. Michelle, Stephanie, Michelle, ¿cómo está? Buenas noches, muy bien, gracias. Un gusto saludarle, bienvenida. Ok, ya vemos apenas cinco personas, cuatro participantes y su servidor, son las ocho de la noche. Si vieron el pequeño video que siempre mando ahí. Este día vamos a ver media, social media, pero en realidad, ¿cómo nosotros tenemos que prepararnos para poder tener presencia digital? Les mencionaba anteriormente que si se puede hacer el media tradicional, desde donde permita el presupuesto y la forma que lo hagamos, es necesario también hacerlo, ¿ok? Seguimos saludando, no se le olvide poner presente, acá en el chat tengo a Delmi y a Esther que ya colocaron presente. Los que me faltan pueden, por favor, agregar ahí el comentario en el chat de Zoom. Saludos a Alexis, Rodríguez, ¿cómo está? Saludos a Alexis, Rodríguez, saludarle, buenas noches. Un gusto saludarle, bienvenido. Hoy sí me conecto a la hora. Excelente, muy amable, bienvenido. Gracias. Ok, estamos seis personas, nos faltarían, serían cinco participantes y, ok. Vayan colocando el comentario del presente ahí. Si alguien tiene problemas ahorita para poder interactuar por micrófono y cámara, por favor, hacerlo. Y, pues, sé que algunos, por el tema de consumo de datos, puede hacer que apagan la cámara. En la medida posible, sí es importante muchas veces porque así logramos en cierto punto, pues, irles conociendo y, de repente, nos vamos saludando así ya. Tal vez no face to face, pero por lo menos sería screen to screen, pantalla por pantalla. Así que, un gusto, Glenda, Rebeca, bienvenida. ¿Todo bien? Bien. ¿Estamos? Buenas noches. Bienvenida, un placer saludarle. Muchas gracias. A la orden. Muy bien, vamos a ir poniendo un like por ahí. Estamos dando aquí la lista. Vamos a dar una reacción. Bueno, un placer. Michelle Lobo también está entrando. Buenas noches. Ok, gracias, Glenda. Ya puso ahí José Alexis, Estel Panameño y Delmi. Creo que me faltaría Michelle Hernández. Faltaría colocar presente. Y bienvenida, bienvenidos, Alejandra, Michelle, buenas noches, un gusto. Ok. Yo puse el primero presente, no sé si. Ah, perdón, perdón. Lo que pasa es que quizás cuando activé, no se me había actualizado las disculpas, la verdad. Muchas gracias. Ok. Lo vuelvo a poner. Fíjense que sí, algo ha de haber pasado, fíjense. Algo pasó porque esto después me cae en un blog de notas. Pónganlo por cualquier cosa y de verdad mil gracias y mil disculpas. Ok. Excelente. Sí, lo que pasa es que me hay que dar la hora que se comentaron. Así que gracias por poner ahí. Bueno, son las 20.04, un minuto y comenzamos. Estamos activados con social media. Esta noche que es parte del día a día. Se lo vamos a poner en el cargador de la computadora. Déjame unos segunditos. Se nos cargue la PC y no se nos va a apagar. Jacqueline, ¿qué tal? Buenas noches. Saludos a quienes recién se van conectando. Ahí van entrando Jacqueline. También está Elba, Walter. Un placer. Bienvenidas, bienvenidos. Ya tenemos 10 participantes. Así que... Ok. Exactamente. Ahí ya verificó, ya me cayó la notificación Michelle Hernández que era una cuestión de actualización. Ahí dice... Sí, como estaba yo en proceso de conectarme, por eso había quedado invisible. Así que gracias, Michelle Molina. Ya aquí me cayó la confirmación del mensaje y que... ¿Por qué no había podido leer el comentario anterior? Así que saludos. Un gusto, Michelle. Bueno, repórtense Walter, Elba y... Walter, Elba y también me está apareciendo acá Jacklis. Y por último sería Bensi Guzmán. Un placer. Ya son las 20.05. Vamos a esperar que ellos saluden. Si tienen problemas, escríbame ahí, pongan presente. Y si tienen algún inconveniente para estar como participando a través del micrófono, pongan ahí en comentarios. Muchas gracias. Y les decía al principio, por cualquier auditoría, los que sí puedan, porque entiendo también que a veces en el lugar que están, tal vez un lugar de paso no activan la cámara. Es tal vez el lugar más accesible para el internet. Pero en la medida posible sí les agradezco ahí. Y no se preocupen. Fíjense que a veces, pues, están ahí, de repente estamos interactuando. Y obviamente, pues, saludos. A veces están los chichis, están los nenes, las nenas. A veces las mascotas. De repente anda el, nosotros decimos el michingo, el mich mich. O anda el guau guau. Saludos. No sé si es princesita. Saludos a la princesita de Raquel. Y bienvenidas, bienvenidos. Los últimos saludos y damos inicio. Sonia Marisol. Eh, ok. Eh, Michelle Lobo, creo que sí, ya, ya pusieron acá las asistencias. Vamos a iniciar. Así que conforme vayamos avanzando, de repente pueden decir hola, saludos a alguien ahí que se vaya reportando. Voy a presentar, voy a cerrar el chat. Y gracias a quienes ya colocaron sus comentarios. Comentarios, Pamela, saludos. Jocelyn Isamar y Sonia Marisol. Eh, me alegra saber, ahí me comenta lo que no han mandado las marcas. Por favor, mánden los links. Eh, porque quizás no hago el objetivo quizás de hacerlo acá en ningún momento, pues el objetivo de hacer los comentarios es como decir que las cosas pues están haciendo mal, sino que es ver qué podemos ir actualizando según las tendencias de redes sociales. Por eso mándenmelo. Apenas creo que tengo seis, siete marcas. Y si me mandan los links esta noche, yo con gusto los reviso en la noche o mañana temprano para poder darles comentario. Así que voy a exponer y vamos a presentar. También aclarar para quienes se han perdido las clases, ahorita no puedo porque tengo que sacarlo de una base de datos, que yo descargo el link donde están los videos para que alguien se ha perdido una clase esta semana puedan verlo en diferido. Si se les parece, o si dicen, ok, esta noche no vemos Netflix, vamos a ver marketing digital, pues, muy bueno. Saludos, quienes se van conectando por ahí. Así que Raquel Navarrete, me confirma si logra ver ahí, ya está la presentación. Sí, ya se mira. Muchas gracias. Vamos a dar inicio. Fíjense bien. Antes que nada, pues, me creería si yo les digo que en la palma de sus manos o enfrente de ustedes tienen una mina de oro. ¿Quién me creería? Porque quienes están en el celular, yo les dijera, tienen una mina de oro. Y quienes están en su computadora tienen también una mina de oro. Entonces tendrían dos lingotes de oro, uno en el celular y el otro en su PC. ¿Por qué razón? Les voy a contar. Fíjense bien. A través de los años ha ido evolucionando mucho el tema de cómo generar ingresos. Es decir, imagínense, el trabajo viene de tripaliares, una palabra latina, que significaba tres palos. Que se daba en la época del Imperio Romano, se dan tres toquecitos ahí, pero me imagino que eran fuertes por el tema del trabajo. Entonces le vemos una carga muchas veces por ese tema de una obligación. Pero si de repente nosotros nos damos cuenta, ya hoy en este siglo presente uno dice, ok, entonces voy a, en vez de tripalear, voy a producer. Es decir, vamos a producir. ¿Y cuál es la diferencia entre tripalear y producir? Es decir, que yo hago algo por una obligación, hago algo por un, como es cierto, un salario. Que por cierto, en esa época el recibir un salario era recibir cierta cantidad de sal, dependiendo de la cantidad de trabajo. En esa época servía pues para salar las carnes, para poderlas conservar por muchos tiempos, verdad, las carnes, dar obviamente sabor al caldo, a lo quiso y muchas cosas. Los pescados igual, aunque son salados, pues se salan para secarlos y muchos más. Pero ahora, ahora, cuando les digo, tenemos en la palma de la mano, frente a nosotros, vamos a ver un mapa de empatía. Es decir, si nos diéramos cuenta que fíjense que nosotros nuestro contenido, si lo monetizamos, independientemente que seamos emprendedores, seamos empresas, también nosotros nos podemos convertir en unos generadores de contenido para que se pueda pautar en nuestras redes sociales. Por eso este día quiero que cada quien recapacite, analice todas las redes que ya existen, las redes sociales, plataformas digitales, y vamos a ver con este mapa de empatía, y nos vamos a dar cuenta que lo que, fíjense bien, que lo que a otro le falta, yo lo tengo, y lo que a mí me falta, el otro lo tiene. Entonces, se puede decir que para vivir en el siglo presente, sabemos que dependen de dos cosas, dinero y tiempo. Entonces, uno dice, no tengo dinero, pero el otro tiene, pero yo tengo un cierto tiempo. Y para poder salir al mercado, nosotros necesitamos saber, fíjense bien, primero, qué piensan y qué sienten las personas. Yo siempre le digo a los vendedores, porque yo, yo sufría mucho, porque uno se decepciona, uno se entra en depresión, cuando se enfoca a que no llegan las metas, no llegan las ventas. Pero, ¿qué pasaba? Era porque realmente estaba poniéndole enfoque en lo que era, pues, esa paga, era esa, esa, esa meta. Pero si nosotros empezamos a analizar, por eso les decía, en el teléfono y en la computadora, ¿qué le importa realmente a la gente? ¿Por qué está preocupada? Y fíjense que muchas veces lo que a mí me preocupa, al otro no, ¿ok? ¿Y qué pasa? ¿Qué aspiraciones tiene la gente? ¿Qué inquietudes tiene? Entonces, este día, con este mapa de empatía, vamos a ver que las redes sociales, imagínense, algunos andan buscando asesoría, cómo vestirse bien, ¿ok? Otros andan buscando alguna solución para alguna enfermedad. Alguien anda buscando cómo escalar en la vida, ¿ok? Entonces, hay inquietudes, aspiraciones y preocupaciones. Entonces, este día, 15 de noviembre, hagamos un análisis, dígale, analicemos en las redes sociales de qué se está quejando la gente. ¿Qué anhelan? ¿Qué los inquietan? Entonces, ahí, con nuestra matriz de contenido, que ya nosotros vimos, se van a dar cuenta que me va a decir, Lick, entonces, ¿por qué estamos en este curso si yo no voy a perseguir los dólares? Muchos se me van a decir y quizás van a decir, ya le vamos a dar dislike a Lick Bautista porque está totalmente equivocado. Y les voy a contar dónde empieza a surgir la magia en la vida comercial, en la vida de Mar, en la vida de la venda. Repito, si alguien está preocupado, obviamente, hay que ver por qué. Muchas veces, cuando la gente anda comprando, no es lo mismo la preocupación de una madre de familia que la preocupación de una soltera. No es lo mismo la preocupación de un jefe que tiene 20 personas a cargo, o más, imagínense, un CEO o alguien que tenga 100 personas a cargo, muchas veces no nos presta atención, nos ignora, nos hace el feo, porque no cabe ya más información en su mente, porque ya está que cada segundo, cada minuto, esa persona está atestada, está llena de cosas. Entonces, este día, este mapa de empatía nos va a servir para que a la hora de vender, si nosotros descubrimos a un gerente, imagínense, un gerente de compra, un gerente de producción, si estamos hablando business to business, para que estemos ahí, A, B, C. Si estoy en business to business, si es una cabeza mayor, ¿verdad?, un líder, obviamente, él tiene poco tiempo, ¿ya?, tiene poco tiempo, usted tiene que tener datos de lo que quiere dar, pues, la solución a su preocupación, ok, ¿qué aspira?, es decir, imagínense a alguien que sea alguien de metas, un gerente que esté, pues, obviamente enfocado, si yo le doy en el clavo, en vez de ir a ofrecerle, fíjense bien, o sea, buscar el beneficio económico, sino que les voy a contar cómo yo lo he aplicado a este mapa de empatía a los diferentes rubros que hemos estado, fíjense bien, para empezar a, más que anotar, a cómo vamos a visualizar a los clientes de ahora en adelante, para que nuestras campañas, imagínense, en digital, ya vaya como preanticipado lo que la gente le preocupa, qué aspira y qué inquietudes tiene, fíjense bien, yo cuando iba a empresas con un equipo, siempre llevaba, pues, a uno o dos personas, porque no podíamos andar todos, por ejemplo, para cursos, el gerente, uno tiene que ser bien específico, decirle, regáleme dos minutos, pero en esos dos minutos, yo le voy a ofrecer un beneficio, y le dice, fíjense bien, uno analiza, si le voy a ofrecer capacitación, le vamos a ofrecer, más que capacitación, a cómo resolver problemas, ¿ok? Y lo otro, qué beneficio nosotros le llegamos a ofrecer, entonces, cuando acudíamos a cursos, pues, obviamente, ya habíamos hecho una pre-investigación, una investigación, en el cual sabíamos, con recursos humanos, pues, obviamente, qué es lo que le estaba preocupando al gerente, entonces, ya le llevamos soluciones, porque si no, si yo le llevaba un curso, que realmente recursos humanos no lo había planificado, en sus planes, ¿verdad?, mensuales, trimestrales, entonces, yo ya sabía que tenía la testabilidad, entonces, cuando yo sé qué es lo que le preocupa, entonces, ¿qué hacía yo? Yo calificaba tres cosas, uno, si el curso era urgente, atacábamos directamente el problema, pero si era una capacitación que solo íbamos a generar contacto, pues, obviamente, yo me trataba con el equipo menos, ¿verdad? Decir, ok, vamos a dar en dos minutos, a dejar planteado capacitaciones para que las tomen en cuenta, pero si había una necesidad latente, ofrecer la solución, ya sea inglés, si era Excel, si era para empresas industriales, motores rotativos, para las empresas industriales, programación a través de sistemas computacionales, bastante, entonces, ya había precalificado yo las preocupaciones, pues, de esta empresa, cuando ya nos presentábamos con esta persona en corto tiempo, ya lográbamos aclarar inquietudes y preocupaciones para esa persona, y ahorramos mucho tiempo, entonces, nuestras campañas tienen que ser qué está pensando y qué está sintiendo esa persona, si es un gerente, si es un operativo, si es un mando medio, si es empresa, qué pasa en municipalidad o gobierno, pues, dependiendo del cargo que tenga o el rol que tenga, lo mismo, y con los clientes tradicionales, tenemos que ver los diferentes escenarios, amantes de casa, personas que son del mundo corporativo, pero que estamos viéndolo como clientes, no como compra de negocios, ni como administración pública, no como una persona normal, que oye, que le están contando, ¿sí? Que esa persona, quien influye en sus decisiones, ¿ok? Aquí me detengo, porque hay decisiones que muchas veces, es cierto que en clientes tenemos consumidor, tenemos lo que es la parte del cliente, y hay una parte que ahí nos cuesta a veces entender, imagínense que si voy a vender un producto que no lo consume el padre, sino que lo consume el hijo, entonces obviamente tengo que atacar las preocupaciones del padre, ¿ok? Ahora, el hijo es cierto, él lo consume, pero el cliente es el padre, no sé si esto alguna vez, pues, lo había manejado así, pero cuando tenemos dos cabecitas que tenemos que atender, al niño uno le ataca, pues, las emociones, y al padre le ataca la razón, ¿sí? ahí se unen, ¿ok? Pero si imagínense que es una pareja, y tienen que tomar decisiones, pareja, esposo, esposa, vamos a negociar con dos cabezas, si es un equipo que va a tomar decisiones de compra, ¿qué pasa, por ejemplo, en la administración pública? Ahí está UASI, pero UASI no toma la decisión, porque lo tiene que presentar al consejo municipal, para que todos voten por una decisión, me copian ahí, entonces, ¿qué pasa con la familia? Si es un joven que es hijo de dominio, le llamamos nosotros en El Salvador, le va a decir, sí, que lo tengo que platicar con mis padres, ok, si es, por ejemplo, un soltero, hay que ver qué le preocupa, si es tema de precios, ok, y lo unimos, ¿qué oye? ¿qué lo han influenciado? Usted, dígale, ¿qué le han comentado de mi marca? A veces en las marcas, nos da un poquito de miedo, a hacer esas preguntas, pero ¿qué le han contado a nosotros? ¿Qué opina usted? ¿Siente que no somos de calidad? ¿O nos ve que somos, la calidad que estamos mostrando? O sea, ¿qué le preocupa? Entonces, usted hace preguntas abiertas, ¿es el precio? ¿Es los tiempos de entrega? ¿Sí? Porque hay gente que le quiere para ayer, de hecho, me acaba de pasar, el tema de bienes raíces, siempre trabajo así, como apoyando a las personas que tienen propiedades, ellos me dan la oportunidad de que haga las negociaciones, y me decía la persona, fíjese que tengo 15 días, que lo he estado publicando en redes sociales, ¿cuánto tiempo le doy para que la mueva? Fíjese que normalmente le dije yo, en cuatro días yo se la puedo alquilar, porque la venta es más, es más largo, es una venta y una propiedad, pero un alquiler, pues, es bastante rápido, primero, por la cantidad de rating, pues, que tengo en mis redes sociales, es decir, bastante amplio, pero no tanto por cantidad, sino que por calidad, yo ya lo tengo ordenado, mis, digamos, mis contactos, yo ya sé quién es gente de iglesia, ya sé que hay gente del sector turismo, ya sé que hay gente de educación, entonces yo hago la precalificación, y ya le hago el plan a la persona, entonces, en cuatro días, prácticamente se rentó, y para bendición de, bueno, de todo, hay bendición de Dios, que nos da esa parte de poder hacer esto, servirle a la gente a través del arte que hacemos, gracias a Dios, pues, se logró concretar el negocio, y algo muy positivo, pues, que se logró, no solo rentar, sino que, ya con pago anticipado, pero, ¿por qué? Porque yo sabía, que los clientes que le llegaron a ver, qué les estaba preocupando, qué estaban aspirando, qué inquietudes tenían, y quién estaba influenciando sus decisiones, ver el entorno de ellos, de las personas, quiénes son sus amistades, y en el mercado, pues, qué papel juegan, ¿ok? y por último, pues, qué dice, qué hace, es la actitud en público, aspecto, y el comportamiento, adelante, María del Carmen. Buenas noches, Nick, no me había podido conectar, porque tenía problemas con el internet. Sí, adelante, con gusto le escuchamos. Hola. Sí, adelante. Este, no me había podido conectar, porque tenía problemas con el internet. Ah, muchas gracias, disculpe, que ahorita estamos viendo, que ahí nos había puesto, hay inconvenientes con la señal. es que no sé, por la señal, no sé, como quiere llover y no llueve, pero ya sé. Excelente, entonces, muchas gracias por notificar, y pues pongas cómoda, y vamos a seguir aprendiendo, en esta noche, ¿ok? Gracias, Nick. A la orden. Ok, entonces, si ustedes se fijan, acá, pues, estoy compartiendo este mapa de empatía, porque en las publicaciones, como yo les dije el día de ayer, hay que hacer varios cartes, para, más o menos, subliminalmente, lo que es la, la, la publicidad, que es realmente el proyecto, ¿verdad? A través de la, del mapa de empatía. Entonces, al tener ya estas cuatro, bajamos a la T, que está en la parte acá, inferior, y ahí dice, esfuerzos y resultados, es decir, puntos de dolor y los miedos, ¿sí? Y aquí está la clave del éxito en la venta. Fíjense bien, ¿cuáles son los puntos de dolor? Vamos a ver, Michelle Molina, en su rubro, ¿cuáles las, las objeciones más duras, con respecto a su producto o servicio? Hola, hola. Lo que pasa, sí, lo que pasa es que yo, ahorita no estoy emprendiendo, solo le ayuda a mi amiga. Ah, es lo de eso. Ajá. Ok, va, pero veamos, fíjense bien, ¿cuál cree usted? Porque piensa que este mapa, nos va a ayudar bastante, pero yo creo que, como ayer, o antier fue, que me dijo que no iba a poder estar, ¿verdad? Le voy a contar lo que tenía para usted, porque ya que estamos tocando el punto, aquí lo estoy buscando ahorita, me quedé con Belpuret, Ranger Tour, y Ari Rogel Neil, ¿ok? Vale, le voy a contar, Rogel, o Rogel, Ari Rogel Neil Artist, va, de Salvador, ¿qué tenía para compartir con usted? Y vamos a aprovechar, porque fíjense bien, las publicaciones, una cuestión que uno, ¿por qué creen que me detengo yo bastante? Es porque, normalmente, yo cuando he trabajado con equipo, les voy a ser bien honestos, dice que yo trabajo más, en la parte, no tanto en la parte operativa, es decir, cuando a mí me muestran, depende del tipo de empresa, me dicen, va, aquí está la campaña, empezamos a ver colores, psicología del color, estamos viendo la tipografía, que siempre se mantenga un estándar, porque un error común, es que, no tenemos una tipografía definida, ese es el primer error, entonces, ¿qué pasa? Como conforme esté nuestro estado de ánimo, o esté nuestro mood, ¿verdad? del día, vamos utilizando la tipografía, que tenga más a la mano, entonces, el primer error, es que, vamos a generar una, disonancia, se llaman en temas auditivos, pero acá sería, algo visual, que no tenemos, esa parte, entonces, yo siempre reviso, que ya tenga definida la marca, primero, tipografía, segundo, que ya tenga plantillas, para todo el año, que diga, para cada mes, si no las puede hacer para todo el año, es decir, para cada mes, qué colores son, primero, de la marca, institucionales, y cuando sea, una campaña especial, podemos migrar a unos colores, que no se salgan, y que no choquen, con mi identidad de marca, ¿ok? entonces, plantilla, tipografía, y en este caso, acudiendo a las publicaciones, que yo estaba viendo, de las, de las uñas, veo que tienen diferentes estilos, las que son, las clásicas, las uñas a la francesa, esas no pueden faltar, y las que van con decoraciones, que son, uñas, a veces van, de las cinco, una va diferente, y las otras, con un estilo estándar, ¿ok? ¿Qué pasa? ¿Cuál sería el miedo, que tiene una mujer, de cuarenta años, al que tiene una adolescente? Entonces, si yo logro captar, ese miedo, cuáles son los puntos de dolor, si yo voy a atacar, al público joven, que es mi, mi segmento de mercado, veo su miedo, y su punto de dolor, ¿sí? Entonces, las chicas, ¿qué pasa? ellas son más la estética, una persona, ya mayor, que ya sea, más cuando es, comerciante, empresarial, sabiendo los costos, que la inversión, que está haciendo en sus uñas, le rinda o no, ¿sí? En cambio, una chica, de repente, sí se puede quejar, de repente, que no le duró, que no se quede, pero tranquila, pero ya una persona, su punto de dolor, ya alguien, en una edad diferente, pues, ya va ahí, ese punto de dolor, y los miedos, ¿sí? La calidad del trabajo, y también, qué van a opinar, pues, su círculo, último, en el caso, de las chicas, y, en el caso de las personas, de cierta edad, cuando se reúna con sus amigas, para un café, o si es para un evento especial, obviamente, dice, que valga la pena el tiempo, que yo voy a invertir, a través de esa sesión, si hablamos de uñas, si hablamos de, en este caso, ustedes se enfocan en uñas, si fuera el caso, que les tocara cabello, que no se lo maltraten, porque está acostumbrada, a utilizar tratamientos, delicados, etcétera, entonces, esta, esta nos va a ayudar mucho, para nuestra campaña, detectar el punto de dolor, en las, en las edades, y cómo lo podemos lograr, haciendo focus group, cuando ustedes estén, con la clienta, platicandito, porque, normalmente, hay ciertos, negocios, que se dan bastante, como para la plática, un restaurante, una sala de belleza, y entonces, ahí hay que aprovechar, de ir metiendo, como esa parte, para descubrir, qué es lo positivo, que yo le doy a la clienta, es lo interesante, que ellas ven, en este caso, porque son chicas, pero también, qué miedos tienen, hablando, pues, en su, en su rubro, comentario, Michelle Molina, no, no, solamente, eso es como, de los colores, la plantilla, o sea, es lo que no logro entenderlo, ah, le voy a explicar, la plantilla, le voy a explicar algo, fíjense bien, el Canva, si utilizan Canva, usualmente, pues, la versión pro, ya uno, pues, puede descargar plantillas, más, este, más pro, como lo dice la palabra, porque tiene la versión paga, lo que quiero llegar, es que la plantilla, es así, una plantilla, me permite tener, los artes, donde coloco la fotografía, la tipografía, los textos, y algún par de, 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 de vectores, o, o, algo que le puedo agregar, la plantilla, es que nosotros, tengamos, esquematizado, si voy a utilizar, en la base, algunos colores de la marca, y en la parte superior, no saturan mucho, porque, ¿qué pasa? Cuando yo utilizo una plantilla, que va a todo el cuadriculado, de la publicación, full colores, ¿ya? Entonces, lo que hay que hacer es, la plantilla, normalmente, se pide un 70%, que yo remarque, lo que es el producto, o el servicio, en este caso, está bien aplicado, porque estaba viendo la French, que fue del 23 de agosto, por 6,99, ¿sí? Ahí, ¿qué pasa? Están las, 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 las manitas ahí, presentando las, las frames. Esa sería una publicación, bastante aplicable, cuando ya son, eh, clientas activas, es decir, que ya saben, pues los precios, pero si llega alguien, que ve ahí, ¿cómo puedo interactuar yo? Es decir, porque esa ya es una publicación, de venta directa, pero, ¿qué pasaría con alguien, que no me conoce? Ahí está el punto, es decir, tener una plantilla, para venta directa, y la otra sería, para alguien que, que está viendo la publicación, y empieza a interactuar, y, eh, le puedo colocar yo, algunos atributos, en las cuales, remarque, para una persona, que no es clienta, donde le, donde le atacamos nosotros, el call to action, ¿verdad? ¿Qué, qué pasaría ahí? Aquí dice, activamos la siguiente promo, de jueves a viernes, no te la pierdas, restricciones aplican, ok, vaya, para empezar, ahí, eh, no tengo un CTA, que es el call to action, sería un link, directo, porque, normalmente, es más recomendable, colocar el link de WhatsApp, para que la gente, ya, eh, se pueda agregar, yo le sugeriría algo, eh, hacer listas de difusión, sería, crear una lista de difusión, si tenemos el business, pues, crear el link, de la lista de difusión, para prospectos, ¿por qué? Porque como a veces, donde nos da tedio, es cuando nos llega, todos los perfiles, en general, entonces, yo puedo poner etiquetas, que sería, prospección, es una etiqueta, en lista de difusión, en la cual ahí, me esté llegando, a ese, o incluso puedo hacer, eh, esa etiqueta, de, de prospección, para aquellas personas, que por primera vez, que interactúan, segundo, cliente frecuente, lo mandamos, pues, a una interacción, porque como la diferencia, entre la lista de difusión, y el grupo, es que la gente, usualmente, no le gusta entrar al grupo, porque hay otras personas, pues, que pueden escuchar, no la escucharla, auditivamente, pero ver, por lo menos, la, el tono de la conversación, porque a veces, así se hace, pues, entonces, esa sería, la recomendación, poner, ahí, eh, como, el link, para poder, entrar al, a cotiza, o, no sé, eh, sería, aplica, verdad, a la promoción, y, poner un call to action, eh, ahí solo le ponen el call to action, que dura dos días, pero sería, como un call to action, bien utilizado, es, eh, que serían, pues, tal vez, eh, una cantidad, equis, verdad, de, de reservas, ok, porque eso es lo que hace, el ponerle urgencia, y ponerle un call to action, bastante específico, hace que la gente diga, bueno, dura dos días, pero también, tenemos, eh, ofertas limitadas, es decir, eh, reservas limitadas, eh, a dar esa sensación, de que los horarios, pues, ustedes tienen, pues, están saturados, porque no solo ofrecen, la French, sino que ya tienen citas, cuando yo pongo, eso con tu action, ya, psicológicamente, estoy dando, esa, ese llamado, por eso se llama call to action, un CTA, que cuánto dura, pero ponerle ahí, verdad, y de ahí, hacer un remarketing, es decir, si yo lo publiqué, aquí no me aparece el horario, en este momento, pero, digamos, que si yo lo publiqué, pues, en la, en la, en la mañana, eh, poner ahí un call to action, se agotan los cupos, la reserva ya tu horario, y volver a hacer el post, y hacer como ese llamado de atención, este, reserva tu cupo ya, ese call to action, ok, para que esté yo ahí, esa parte, haciéndola, fíjense que, a mí me tocaba mucho, con una academia, ellos tenían tres servicios, y, y para todos, teníamos que estar manejando, todas las campañas, les voy a contar, a las empresas de electricidad, eh, ellos cada dos años, renuevan, eh, un carnet, que sin ese carnet, las personas que trabajan en electricidad, y estoy hablando de todo, a nivel nacional, pero nosotros solo atendíamos Occidente, y parte de la capital, para esa institución, entonces ellos atendían ese rubro, obviamente estaba bien delimitado, que serían, las empresas que trabajan, a todas las operadoras del sur, de USEN, a ESCLESA, a ESEO, y todo, y entonces, se tenía que hacer, una campaña, bien privada, en el cual nosotros teníamos, que darnos a conocer, la institución, porque, en todo el país, solo hay tres centros, eh, o cuatro, que ofrecen ese servicio, pues, y la gente anda cotizando, obviamente los de Oriente, Oriente, ya los del centro, ya se nos están viniendo para acá, porque se activó la campaña, y poníamos call to action, ¿cuál era el call to action, que yo les sugería, pues, a la marca, que pusiéramos que, cupos limitados, y que las fechas que se programaban, que de lunes a jueves, tenían que reservar, ¿por qué? porque había horarios, viernes y sábado, y sábado y domingo, entonces, si uno no pone el call to action, no adelanto, eh, ese cierre de, 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 ese cierre de, de venta, y, les poníamos un plus, que no lo ofrecían, otras, otras instituciones, era el plus, que ya dentro de la capacitación, se incluía estación, para coffee break, se incluía lo que era, el almuerzo, para los dos días, porque son dieciséis horas, ¿verdad? Eh, y todo eso, entonces, al ponerle todo eso, esas cositas ahí, obviamente ya estaban costeadas, ya inmediatamente hacíamos el call to action, esa era una parte, luego teníamos cursos de idioma, para niños de cuatro, a seis años, luego de siete, a nueve, luego de once, porque al principio, había un gran problema, porque se lanzaba la campaña, no se especificaba, los rangos de edad, y llegaban, y chocaban, pues niños muy pequeñitos, ya con otro grandote, ya se sentían muy intimidados, entonces, se tuvo que estandarizar, ya, rangos de edad, pequeñitos, obviamente se tuvo que, contratar la persona, idónea, para tener paciencia con niños, entre cuatro, a seis, luego de siete, a nueve, luego de diez, a doce, y catorce, dieciséis, y tuvieron que hacer una, ajuste, estamos viendo las audiencias, y así se logró estructurar, y de igual manera, se lanzaba una campaña, de tal fecha, a tal fecha, y se sigue el call to action, reserva, de tal fecha, a tal fecha, con un porcentaje, de descuento, solo de tal fecha, a tal fecha, y a lo demás, a precio regular, esos son los famosos, call to action, cómo poner en tiempo, lugar, y algún piquetillo, que le dé, le dé el detonante, para que la persona pueda, pueda poder, pueda actuar rápido, ok, y el tercer rubro, era prácticamente, todos los cursos, que los ofrecen también, lo que es la familia, inglés corporativo, que eran los cursos, para industria, cursos industria, pues todo lo que eran, motores, estaciones eléctricas, bla, 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 luego teníamos, lo que era, la parte de, de idiomas, verdad, inglés en todos los niveles, luego teníamos, la parte de ofimática, que es lo mismo, que tiene, acá los compañeros, de inglés corporativo, pero, cada campaña, era un, imagínense, entre cuantos creen, que se siga, solo estaba, atención al cliente, que atendían teléfonos, solo estaba, el community manager, atendiendo facebook, y messenger, estábamos dos, yo que tenía que estar, monitoreando el equipo, atendiendo también teléfonos, y whatsapp, y correo electrónico, que lo vamos a ver, el día de mañana, le vamos a dar técnicas, para poder atender, correo electrónico, y de ahí, pues ese era todo el equipo, y otra compañera, que veía más la parte de finanzas, posteo, gestiones, entonces así se había logrado, armar el equipo, cada quien en su, en su, en su línea, verdad, entonces, ya con esto, les puedo aterrizar, que cada red social, tiene su sentido, verdad, pero tenemos que nosotros, organizar, a través del mapa de empatía, para que en cada red, sepamos descubrir, cuál es, la forma que vamos a, fíjense que ustedes, me van a decir, vaya, pero cómo hago ahora, todo esto, qué piensa, qué oye, qué ve, qué dice, cuáles son los puntos de dolor, y voy a cerrar con esto, cuáles son los resultados, cuando yo le digo, a mi cliente, en todas las, en todas las plataformas, cuáles son los beneficios, que va a tener, de una manera, que atacamos los puntos de dolor, y atacamos los miedos, pues obviamente, ahí se da, el cierre, de venta, ok, por qué, porque para cada audiencia, vamos a descubrir bien, los puntos de dolor, y sus miedos, y al ofrecer los beneficios, pues obviamente, dígame usted, a qué beneficios, obtendría, en Ari, Rogel, Neil, una persona, porque fíjense bien, uno dice, ahí están las uñas, a la princesa, pero qué sería, lo que va a obtener, si una chica, le da miedo, que vaya, por ejemplo, que la vayan a, a no sé, algo, la pícola, o no sé, que no quede bien delineada, o que utilicen esmaltes, tal vez de, de una calidad, que pueda provocar alergia, no sabemos, entonces, en cierta manera, si yo pongo, en mi publicidad, qué, equipo altamente profesional, acabados en uñas, excelentes, verdad, esmaltes no sé qué, también cómodas instalaciones, y por supuesto, un ambiente agradable, entonces, si yo remarco los beneficios, en mis publicaciones, la gente va a decir, ok, estoy obteniendo más por 6,99, no solo estoy recibiendo las uñas, sino que alguien capacitado, un ambiente agradable, y que la garantía, que se le garantiza, pues, un trabajo bien hecho, ok, entonces, todo eso va en la parte de la, de la comunicación, que nosotros tenemos que manejar, a través, del social media, ok, algún comentario, ahorita, ahí, que estamos viendo, Ari, Rojel, Neil, no sé si lo estoy pronunciando bien, Michelle Molina, sí, así es, lo que pasa es que mi amiga es Ari, y el apellido es Rojel. Ah, ok, excelente, muy bien, vaya, y de ahí, pues, el branding, sí, créame, que algo que no se tiene que perder, es que, por ejemplo, en las publicaciones, yo, yo lo estoy viendo acá, lo tengo en el teléfono, fíjense que, siempre es necesario hacer branding, cuando yo le digo branding, es que en una parte, del arte, cuando le digo a la plantilla, es todos los colores que adornan, o tipografía, o, o lo que quiera agregarle yo, visual, es necesario que nosotros pongamos, para hacer un branding, es decir, la, la marca, porque si no, ¿qué pasa? Se ha dado el caso que yo les decía, por derechos de autor, como ahí no dice nada, se han fijado que los periodistas, ahora le ponen marca de agua, porque agarran la noticia, y la tiran por allá, en otro departamento, y la hacen pasar como noticia de ella, entonces, si yo no le pongo, va a ser más fácil, que yo vea que alguien le borró, y yo tenga la publicación original, yo puedo reclamar, porque hasta eso les mencionaba yo, que se dan los derechos de autor, ¿ok? Entonces, es necesario para branding, derechos de autor, y también para el tema de, de estar ahí, no nos cansemos, porque yo, créame, créame que, que esa parte, al principio a uno le cuesta, uno dice, ay, pero que, que muy, se ve como soberbio, se ve como que, narcisista, y que no sé qué, no, pero díganme ustedes, Coca-Cola, ¿por qué? Solo una vez lo voy a mencionar, ellos, ¿por qué están, que no paran, pues? Y uno dice, si ya están conocidas, cuando yo, súper secreto, y que se lo voy a decir ahorita, me quedé impactado, porque, es cierto, uno como mercadólogo dice, ¿por qué si ya tienen plata? Ellos, eh, tienen el 90%, de posicionamiento a nivel mundial, en bebidas carbonazadas, ¿sí? Si usted se va a la África, se va a Estados Unidos, se va a Sudamérica, se va a Europa, y uno dice, ¿y por qué no paran de hacer anuncio? Y cuando yo supe la respuesta, que se las digo ahora, eh, cuando le preguntaron al jefe de marketing, que por qué, si ya, ya la gente por impulso, es adictivo, pues, ya, y uno dice, si ya no le necesitan poner un comercial, para que vaya a comprarla, ya no necesita ver un post en redes sociales, no necesita ver un cartel en la tienda, y por qué no paran, y el principio obedece a que, eso se llama, el top of mind, ¿sí? Top of mind, se lo puede escribir ahí, en el chat, es el top, es como global, el top, también lo podemos ver como altura, pero también lo podemos ver como cuando es marca, que dice una marca top, ¿ok? el top of mind, que está en el, en lo más alto de la mente, significa que, ellos dicen, ¿qué pasa con las nuevas generaciones? ¿qué pasa con las nuevas generaciones? Esa fue la respuesta, ¿qué pasa con las nuevas generaciones? Ellos vienen, su cerebro viene en blanco, ¿sí? No es que ya le transmite, obviamente por hábito se transmite, pues, porque si me ve, mi hija, mi hijo, porque estoy consumiendo, obviamente ya está ahí, pero, ¿qué pasa con las nuevas generaciones? Dijo él, esos pequeñitos, se van a familiarizar muy rápido, y, y para muestra un botón, ¿qué llega? Dice la gente, realeme una coca uva, ese es el top of mine, o por ejemplo, las marcas de, se acuerdan ustedes, de toallas femeninas, la gente, ya no decía, el nombre de toallas femeninas, sino que menciona otra marca, no la voy a mencionar, aunque, pero le dice, no voy a mencionar marcas, por el tema, pero ya saben, que dice, denme esta, o sea, se ha posicionado como producto, cuando en realidad, es un nombre de una marca, ¿sí o no? Esther me está, dando el parecer, y así pasa, pues en hamburguesas, porque hay unas que el niño, ella dice, denme tal marca, porque está el top of mine, está el top of mine, en la música, en la televisión, una cajita feliz, hola hola, una cajita feliz, exactamente, entonces, esa es la respuesta, porque las nuevas generaciones, no nos conocen, así de simple, entonces uno dice, imagínese una señorita, que estén viendo ahí, Ari Rogel, y sale, por ejemplo, su amiga, o sale Michelle, hola, ¿qué tal? Somos Ari Rogel, Ney, somos expertas, en uñas, te dejamos la, y puede hacer que al principio, uno diga, ah, pero no me compraron, sí, pero ya escucharon, y en la zona, pues desde El Salvador, cuatro cosas, ¿quiénes somos? ese branding, lo pongo en, en, en mis publicaciones, lo digo con mi voz, y me, me ubico, pues como realmente lo que soy, entonces eso empieza, empieza a repercutir, a repercutir, entonces, ¿qué va a pasar? Si yo, eh, eh, se los digo de verdad, eh, imagínense, usted se va, un fin de semana, un día sábado, estamos hoy sábado, eh, de promociones, y vamos, eh, llamamos por ejemplo, a una radio, y esas técnicas, ya se las dije, que son, eh, un poquito fuera de las redes sociales, pero las podemos hacer simultáneos, ¿verdad? Ir a hacer una promoción, una radio local, eh, y pedir ahí, llamar, por eso decía Jesús, pide, se te dará, ¿verdad? Eh, busca y encontrarás, toca y se te abrirá, entonces, hay que pedir nosotros, aparecer ahí, y tener presencia, eh, digital, presencia, en radio, ir a algún programa, por eso la matriz que yo les compartí al inicio, no solo quedarnos con la venta directa, vendiendo, 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 está bien, como les decía, que lo vamos a ver, siguiente semana, el Customer Journey, en las tres áreas, estar atacando, estar atacando, en los prospectos, 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 clientes, 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 y fidelizar, y fidelizar, pero también recuperar clientes, porque a veces, la gente se va a molestar, nos va a hacer mala publicidad, nos va a hacer mala fama, no solo a nivel digital, sino que a nivel normal, entonces, en los tres escenarios, tenemos que estar, combatiendo nosotros, en lo que es, el mundo, de la venta, y no nos cansemos, de, de hacer el branding, entonces, yo cerraría, pues con, con Michelle, fíjense que los logos, no es de copiar, es decir, sino que analizar, ustedes creen que, imagínense, la F, con el fondo azul, ya sabemos que, está súper posicionada, o no, ¿sí? ¿cuál sería la red social, de la F, con el fondo azul? Facebook, exactamente, y si ustedes se fijan, ni siquiera, fíjense bien, lo que es WhatsApp, Facebook, YouTube, incluso YouTube, solo es el, el triángulo, con el fondo rojo, pero está tan acá, que usted lo ve en el teléfono, no tiene nombre, y esa es la apuesta, que nos hacen los mercadólogos, del siglo XXI, como ser minimalista, o sea, eh, y por eso, quizás, nos va a costar un poquito, todavía, a nivel de, quizás, de Latinoamérica, a que ya pasó de moda, el logo, eh, se los digo, de verdad, como repito, con total, eh, digamos, respeto, con total honestidad, el minimalismo, en la marca, es decir, ustedes ven la manzanita, no es una computadora, pero esa manzanita, ya ubica teléfonos, tablets, computadoras, entonces, la gente, paga unos valores, entonces, podemos repensar, eh, y por cierto, primero de hoy, lo voy a lanzar, pero eso es a nivel personal, el curso de branding, y de naming, como ponerle, eh, cuando digo arte, un logo, yo les mandé, isotipo, imagotipo, logotipo, y que realmente, no es necesario, que aparezca, eh, relacionado, si es ferretería, que aparezca un martillo, con clavos, si es sala de belleza, que aparezca el cabello, con, o sea, ya en la temporada minimalista, ya está presente, y como repito, estas marcas, lo han sabido manejar, eh, que con una letra, dos letras, y un fondo, ya están posicionándose, porque al final, lo que la gente recuerda, es lo más corto, es lo más rápido, ok, entonces, ahorita, no me voy a atender, a que les hiciera una estrategia, de cómo redefinir la marca, sino que, eh, por ejemplo, a mí me, me gustaría, el caso de Michelle, me encanta, fíjese, la forma en que está Ari Rogel, en una publicación, le voy a tomar captura, se lo voy a mandar, y, ya con que digan, Neil, Artis, ya sabemos que está, eh, en las uñas, y ahí ya lo dijo todo, Ari Rogel, obviamente la gente, fíjense que, ¿por qué lo hacen pequeño? Porque es la curiosidad, es la curiosidad, por eso se hace minimalista, los logos ahora, porque la gente, si yo le pongo varios elementos, ya le quito la curiosidad, o sea, si yo veo un martillo, veo un casco, eh, no sé, una tenaza, ah, la gente hace ferretería, no, mejor, poner una, un logo minimalista, unas letras, que sería, solo letras, logotipos, solo un ícono, el isotipo, entonces, despertamos la curiosidad, empezamos a hacer un branding, bastante, creativo, bastante, eh, básico, pero que impacta, eso sería nada más, y no dejemos, de poner, eh, nuestro logo, eh, posicionarlo, a mí me ha encantado ver, si está en las demás, está el logo, obviamente a veces, se puede decir que no queremos, tal vez saturar, pero en un lugar, está lo que es nuestro logo, la marca, ok, ahí veo que sería para pies, y para manos, verdad, el tema de las uñas, y estoy viendo que, ahí aparecen, ya alisados, ok, ya como un extra, verdad, entonces, eh, ahí estamos, eh, con Michelle, en el tema de hoy, pues, el social media, solo quería puntualizar esta parte, para que, eh, reconozcamos, eh, en nuestras publicaciones, qué puede estar pensando, y sintiendo las personas, qué ven, qué dicen, y hacen, qué oyen, ¿verdad? ¿Alguna consulta adicional? Eh, Michelle. No, Alex, solamente, muchas gracias, voy a tomar en cuenta, todos los puntos que me ha dado. Ok, va, chéverísimo, y acá, está, este otra, esta otra lámina, eh, este está en el material, eh, fíjense que acá, eh, están los sectores, pues, eh, que prácticamente, sector público, ya sabemos que todas las, las instituciones del Estado, sector social, son, pues, aquellas unidades que son sin fines de lucro, el sector privado, eh, prácticamente, nosotros sabemos que es business to business, pero hay un cuarto sector, por eso agregué esto acá, por lo menos en España, ¿verdad? Son las, eh, asociaciones autónomas, pero que le están apostando a la sostenibilidad, es decir, sí hay algunas que son 100% sociales, pero que están viendo el tema medioambiental, eso es bien importante, y más que el tema medioambiental, eh, tiene que ver, pues, la sostenibilidad, que van de la mano, es decir, una empresa sostenible, es la que le está apostando a esa parte, que es el cuarto sector, y que en un momento, cuando, hoy que están esos famosos ODS, ¿verdad? los objetivos del siglo, prácticamente, los objetivos de desarrollo sostenible, prácticamente, están enfocados a varias cosas, ¿verdad? Tienen que ver mucho, mucho, el tema de medioambiente, entonces, en un futuro cercano, va a haber bastante exigencia, para que nuestras marcas, le apuesten a la sostenibilidad, y va en tres vías, fíjense bien, sostenible, a nivel medioambiental, sostenible también, es que sea rentable, porque hay muchas empresas, que lastimosamente, tienen años de existir, y la rentabilidad, repito, no es que esté en tabla, pero sí la rentabilidad, es bastante baja, y por lo cual, no les permite, un crecimiento, un poco mejor, o que sea mejor, al que están teniendo, porque no han tenido, capacitación financiera, no han tenido, capacitación administrativa, y se va llevando todo, como en un esquema, bastante todavía empírico, entonces por ahí va, medioambiente, la finanza, y luego sería, un tercer punto, de la sostenibilidad, que también vaya de la mano, con el tema tecnológico, ¿sí? A veces se tiene mucho miedo, al tema de la tecnología, porque solo se ve, como que fuera para, empresas futuristas, cuando en realidad, aplica la tecnología, para quienes son pues, operativos, tienen que ver con maquinaria, con herramientas, con las instalaciones, pues ya viene un futuro, de, casas, negocios inteligentes, verdad, con sistemas eléctricos, eficientes, por ahí estamos, ok, les voy a mostrar acá, la otra presentación, con esto vamos a cerrar, es de que hagamos una reflexión, estas métricas, son de un manual, que ya existe, ya tiene un poquito de tiempo, quizás más de un año, pero es un material propio, de inglés corporativo, solo les voy a agregar algo, en Facebook, sabemos que en El Salvador, es bastante fuerte, ya la presencia, es decir, usted va en el autobús, en un centro comercial, de repente, en un negocio, pues toda la gente, es raro el que no tenga, la mayoría de redes sociales, pero voy a enfatizar algo, que el social media, algo que tiene que ser el plus, en nuestras vidas comerciales, es que no lo veamos simplemente, ya desde el punto de vista comercial, solo como para publicar, 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 no, es un lugar, como, como, socialmente hablando, donde podemos nosotros, crear fans, y, y un fan, cuál es la diferencia, entre un cliente, y un fan, que un fan, es un seguidor, así como los equipos, de fútbol, usted se ve la gente, como, imagínese, se pelea, que le pagan, pues ni un cinco, muchas veces, pero tienen un amor al equipo, tienen un amor a los colores, dicen, muchas veces, pues a la camiseta, y así en varios, en varios rubros, que están esos fans, en la música, en los deportes, ustedes me pueden decir, otros campos más, verdad, pero esos fans, son los que están compartiendo, le dan share, le dan share, comentan, le echan porras a la marca, entonces, esa línea, es la que nosotros, tenemos que apostarle, por lo menos para cerrar, el 2023, a decir, hey, Laura Raquel, mi marca, cómo voy a cerrar el 2023, qué hablan de mí, o sea, se hablan cosas positivas, muy bueno, la gente me está compartiendo, cada vez que publico, ahí aparecen mis clientas, muy satisfechas, porque no son clientas, sino que son fans, es decir, wow, no pueden parar de hablar, de las uñas, de Ari y Rogel, no pueden parar, de decir, de las excursiones, que hace Alexis, no pueden parar, de, imagínense, cada quien, de los rubros que estamos, no van a parar, pues, de, imagínense, va a decir, la belleza natural, que tiene Belpuret, no la encontramos en otro, porque son fans, entonces, en cada red, se pasa, Facebook, ahí va a haber de todo, noticias, humor, sí, es decir, el Facebook, prácticamente, vino a, a desencadenar, aquel punto de encuentro, que puede ser un parque, que puede ser la colonia, el lugar de trabajo, porque si ustedes se fijan, alguien que tenga Facebook, el mediodía, le toma como un relax, ahí en el, en el almuerzo, en la mañana, tal vez, para ver, eh, choques, para ver, el alza de los precios, me copian ahí, es decir, Facebook, es un punto de encuentro, donde digo yo, en la mañana quiero ver el clima, porque si no veo el clima, eh, pues si hay mal tiempo, ¿qué pasa? Ok, entonces la mañana, ¿qué contenido? El clima, el reporte del tráfico, ¿qué las noticias internacionales? Ok, durante la mañana, obviamente, estamos produciendo, estamos en el día a día, tal vez alguna notificación, pues, de, de, de algún amigo o algo, hasta ahí, al mediodía, por un momento de relax, que ya antes del mediodía, la gente dice, ¿qué hay que comer? ¿Sí? ¿Qué promociones hay? Entonces el Facebook es un punto de encuentro bien interesante, para mí de todas, aquí es como, está pues, los amigos de infancia, los amigos de la U, los amigos del trabajo, etcétera, pero ya a nivel, pues, de, de marca, pues las marcas tienen que estar monitoreando, y conectar con ellos, eh, y fíjense que la mayoría de, de empresas grandes, hoy ya están en esa línea, que están, eh, aprovechando de, de interactuar con la gente, hablando de, pero que tiene que ver el clima, pues, con la marca, cómo aprovechan de socializar, eh, con el tráfico, etcétera, y así podemos ver desde la mañana hasta la noche, cuál es el tipo de contenido, que se va ahí, este, compartiendo, ¿ok? y de hecho, ahorita deberíamos de aprovechar el trending topic, por lo menos para la capital, y otras personas que están haciendo tours, a la Vinaes, ¿verdad? eh, podemos aprovechar, eh, también hablábamos, compañero Alexis, para, un paréntesis, y una, una, también, como un plus, eh, yo le dije a alguien del curso pasado, de, de WhatsApp, ellos tienen también tour operadora, yo le decía, ¿cuántos ya están haciendo tours, para los municipios aledaños, a través de redes sociales, vamos a visitar, lo que es la fuente luminosa, el, del centro histórico, hoy que está el Vinaes, quien está en turismo, ya tiene que estar en eso, ¿verdad? Entonces, date una vuelta, o sea, cada quien en su ruro, tendría que estar ya dando, de qué hablar, del, del contexto que hay ahorita, ya estar, ir a darse un tour, ¿verdad? y aprovechar, porque es la tendencia, entonces, como eso está en auge, el algoritmo, si yo pongo, Vinaes, Alexis, hola, ¿qué tal? Somos Ranger Tour, y estamos aprovechando aquí, una visita al centro histórico, porque, ha venido la cultura, o ya está la cultura en El Salvador, y hacer un, un Facebook Live por ahí, utilizar el hashtag, Vinaes, porque como eso está ahorita, así, mis universos, entonces, agarrémonos de esas tendencias, en redes sociales, y, y algo puede pasar, y hoy lo bonito es, que, que han habido cosas, hay que hablar, buenas, malas, positivas, interesantes, a través de, de lo que es el certamen de belleza, que lo podemos aprovechar, ¿ok? Ya sea, que podamos ir al lugar, que sería mucho mejor, para exponer nuestra marca, porque, ¿qué tal si nos encontramos con un influencer, que ya tiene, muchos seguidores, ¿qué tal si nos encontramos con, tal vez una Miss, que de repente, le llaman la atención, los colores, o el uniforme ahí, de, de, de Lexis, y, y no sé, algo puede pasar, ¿ok? Así nada más, entonces, Facebook, es el punto de encuentro, para todos chicos y grandes, Instagram, obviamente, hay una población, bastante, eh, bien marcada, pero igual, creo que la mayoría, podemos tener, pero sería, entre fotos y videos, el, el truco ahí, que sea inmediato, ¿ok? Es decir, como ese, ese, ese toque rápido, a través del Instagram, yo lo considero el Instagram, que sería parecido, como, aquella parte, que nos tocaba las, eh, como el flyer instantáneo, ¿verdad? Como el flyer, que pasa, 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 o un brochure, yo así lo veo, pues, el Instagram, el WhatsApp, sabemos que hoy, no solo hacemos llamadas, podemos hacer videollamadas, eh, podemos, eh, documentos, multimedia, eh, el Twitter, que hoy es ex, eh, esto, esto lo que hizo fue sustituir, en versión digital, al Viper, ¿verdad? Algunos quizás lo conocieron, allá por los noventa, mandaba un Viper, una palabra bien rápida, auxilio, llanta ponchada, tal lugar, donde se había acabado, o el jefe, ¿verdad? Que mandaba ahí, atraso, materiales, número tal, el Viper, eh, que de hecho, en eso se inspiró, el Twitter, hoy es ex, el LinkedIn, ¿qué pasa? Ofertas de empleo, gente contratando, gente ofreciendo sus servicios, eh, empresas también interactuando, el YouTube, un canal, eh, un canal propio, donde yo puedo tener videos cortos, videos medianos, videos largos, este, pues, ya lo habíamos mencionado, y ahí pudiéramos agregar, eh, en el social media, todo lo que tenemos, Snapchat, pudiéramos agregar el TikTok, el, el Pinterest, eh, pudiéramos agregar el blogger, el WordPress, el tema de blog, y así, sucesivamente. Así que, eh, pues, este contenido, para mí, en esta noche, es bastante positivo, que lo consideremos, y cerremos el año, viendo cómo podemos sacarle, eh, esa mina de oro, por, por tres cosas. Primero, porque mi marca, va a tener presencia digital, eso es lo primero. Segundo, porque, fíjense bien, hay una moneda, que uno dice, no la moneda dólar, sino que sería la moneda, de lo que es el posicionamiento, por eso digo que vale, vale oro, porque ahí podemos, eh, interactuar, con clientes, con proveedores, podemos interactuar, con audiencias, y es bastante generalizado, no es como antes, que usted decía, ah, solo el público que en ese momento estaba viendo televisión, solo ellos aprovechaban ese comercial, hoy la gente, pues está en multiplataforma, hay gente que está en TikTok, de repente ya, se aburrió, de repente voy a Facebookar, o está en el WhatsApp, entonces, si estamos ahí en esas redes, y sabemos estar, eh, interactuando con las personas, creo yo que va a ser, más que una mina de oro, como repito, por tres cosas, estoy, haciendo lo que es el posicionamiento, sin pagar, altas sumas de dinero, primero, eh, segundo, como repito, estamos, eh, ahí generando conciencia, eh, de la marca, y un tercer punto, va a llegar un momento, en el que nosotros nos convertimos en referentes, y hasta la misma, eh, la misma plataforma, pues me premia ya, generándome herramientas, para poder interactuar con mis audiencias, eh, algún comentario, eh, Glenda, por ejemplo, en esta noche, que ha sido lo, o lo que más le ha marcado, con todo lo que hemos hablado, acerca del social media. ¿Qué es lo que más le ha marcado? ¿Qué es lo que más le ha marcado? ¿Qué es lo que más le ha marcado? Por medio del mensaje, ¿verdad? Hacer contenidos cortos, si necesitan información, pues, por mensaje se le brinda toda la información correspondiente. En fin, no saturar tanto lo que es la publicidad, porque lo que la gente ve primero, es la imagen. Después de ahí, se guían por el título, y de último, el contenido que puede tener adentro de la imagen, ¿verdad? Eso sí, bastante interesante en sí, todo el tema que usted estuvo, hablando, y ayuda bastante a reforzar de nuevo todo el conocimiento. Ok, excelente. Muchas gracias, Rebeca. Ahí, pues, tenemos las apreciaciones. María, habíamos interactuado ahí, que nos había reportado que tuvo problemas. Para quienes me dijeron que no han podido estar, yo ya voy a mandar por WhatsApp el link, de lo que es la lista de videos, para que puedan ustedes, quienes no han estado en clases anteriores, puedan ver, de nuevo la clase. Así que, nos vemos el día de mañana, vamos a ver email marketing, y les deseo, pues, un feliz descanso, una feliz noche. Está bien, y muchas gracias, feliz noche, un placer. Saludos, deliciosas. Gracias, feliz noche. Saludos, Esther. Saludos, Brice. Adiós, Sonia. Feliz noche. Saludos, bendiciones. Gracias, María, bendiciones, gracias, gracias. 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 Gracias.